Cambié la piel, cambió mi mundo, me construí muy a menudo Tanto correr atrás del tiempo, ese mismo tren, el que estoy perdiendo fragilidad He tenido una hostilidad que nadie cura, creo que ya no tengo dudas Para existir es solo una duda ¡Saltar! ¡En la rica de aquí! ¡Saltar! Cuando deseemos, a ver, donde estas horas caen Como más que ayer, amanecemos cada día Y a ver, donde mata esta realidad ¡Maitro! Estar aquí, dentro de nadie, o estar allá, lejos de mí Voy a soñar que soy un sueño que me soñó Alguien que quiero desesperar Y con los años aprendí a esperar Tanto, tanto esperar Y el día de hoy, no espero nada ¡Saltar! ¡Saltar! ¡En la rica de aquí! ¡Saltar! Alguien que quiero desesperar Y el día de hoy, donde estas horas caen Som como páginas de hager Amanecemos cada día Y amor, lo que mata esta realidad Alguien queシルク, dentro de nadie, o estar allá Ya es como marginas de ayer Cada un día muy bien lo que mata es la realidad ¡Gracias por ver el video!